Bienvenidos a otro nuevo vídeo tutorial de Mega Blender 3D En este como veis tenemos un diablo muy majo sacado de la versión de Starcraft 2 tal y como estuvimos viendo y lo que vamos a hacer ahora en otro vídeo veremos como aplicar las texturas o de que forma funcionan pero en este vamos a hacer otra cosa un poquito más divertida vamos a ver una aplicación llamada Telegram es parecida a Whatsapp y lo bueno de Telegram es que tiene su versión para PC y aparte tiene una versión web como Whatsapp pero en este caso la versión de Telegram para PC nos permite al igual que la del móvil mandar cualquier tipo de archivo nos permite el uso de emojis o stickers que es lo que vamos a aprovechar ahora Whatsapp puede mandar emoticonos pero en principio que yo sepa no he visto el uso de stickers si se pueden mandar fotos pero no es lo mismo entonces lo que vamos a hacer es ver como crear un sticker para Telegram pues como pueden ver aquí aquí tenemos el programita de Telegram y lo que tenemos que hacer sobre todo es añadir un usuario que se denomina stickers ¿vale? stickersbook una vez que añadamos este boot es como una especie de robot o de programa que actúa como un usuario funciona con comandos nos vamos aquí a Help y bueno en este caso no me hace mucho caso porque teníamos un bueno este mismo vale de acuerdo now the sticker tal tal vale vamos a hacer un cancel a ver vale vamos a hacer un comando Help una vez que hayamos añadido este boot nos aparece el comando Help y aquí podemos vamos a poder crear si veis aquí en Stickers tenemos grandes personajes podemos utilizar todo esto que hay aquí lo que vamos a hacer es crear algunos personalizados tipo este tipo este o este otro cedido por Santiago Andrade más bien robado bueno y algunos otros de José GDF como este vale lo que vamos a hacer en este tutorial es de forma sencilla explicar como crearlo entonces lo primero que tenemos que crear es un nuevo pack yo el pack ya lo tengo creado pero vamos a crear un pack nuevo new sticker pack y ahora ponemos el bueno no ponemos nada hacemos esto y nos pedirá aquí el nombre del pack como queremos llamarlo vamos a llamarlo prueba una vez que tengamos esto ahora dice que mandemos un emoji que corresponda al primer sticker un emoji imagino que será alguna de estas cosas vamos a buscar por ejemplo el de la cara enfadada thank you now send me the sticker vale ahora hay que mandar una imagen vale esto es lo que hay que hacer al principio para crear el primer sticker es muy sencillo una vez que ya lo tengamos creado y queramos añadir otro ponemos add sticker y se añadirá en el último pack creado si no tendremos que poner la ruta del pack podemos borrar un sticker con barra del sticker ordenar los stickers o cancelar una orden igual que he hecho yo antes vale para ahora lo que necesitamos es crear el fichero entonces para crear el fichero lo que vamos a hacer es abrir nuestro blender donde tengo una imagen muy bonita de diablo vamos a poner una cámara esta por ejemplo y lo que vamos a hacer con esta cámara es decirle que fijar cámara a la vista para que para que no sea más fácil moverlo no queremos preocuparnos por temas de iluminación ahora mismo por tanto como no queremos preocuparnos por la iluminación lo que vamos a hacer es irnos al mundo y decirle que queremos oclusión ambiental no hace falta hacer esto en vez de ponerlo a uno podemos bajarlo para que no sea tan así 65 por ejemplo yo normalmente la pongo en 40 a lo mejor demasiada poca luz bien y si no ponemos la iluminación que nosotros queramos una vez que hemos hecho eso nos vamos aquí y tenemos que poner el fondo transparente y aparte tiene que ser una foto que tenga con mucho 512 por 512 píxeles así que nos venimos aquí en resolución ponemos 512 y a mí me ha dado algunos problemas poniendo 512 por 512 así que en algunas otras ocasiones he probado a 512 por 500 por ejemplo y ahora lo que vamos a hacer es acercar la imagen muy bien esto lo estoy haciendo con este porque es más vistoso pero lo podemos hacer con lo que queramos con cualquier cosa que queramos vale una vez que tenemos esto 500 512 hemos de asegurarnos de que esto está al 100% porque si está al 50% lo que hará será la mitad de resolución 250 y pico por 250 entonces una vez que ya tenemos esto como lo queremos ahora lo que nos falta es decir el fondo transparente como estamos en internal y de momento no lo voy a poner en en cycles pues tenemos que buscar donde está para poner el fondo transparente y eso era en sombreado aquí en esta pestañita si no recuerdo mal y aquí en cielo poner transparente vale una vez que tenemos eso ahora ya lo que tenemos que hacer es f12 y hacer nuestra imagen problema bueno si queremos un poquito así por ejemplo me da pena vamos a ver si podemos acercar un poco bueno más o menos ahí vale f12 perfecto vale una vez que tenemos esto vamos a guardar la imagen por supuesto guardar la imagen vamos a poner aquí diablo diablo lo vamos a meter en pictures en mi caso lo guardamos donde nos dé la gana y ahora hemos de tener cuidado para poder añadirlo hemos de dar vamos a intentarlo hemos de agregarlo como archivo y en archivo vamos a buscar estaba en imágenes y buscamos la imagen de diablo aquí la tengo pero cuidado la imagen de diablo no puede superar los 300k creo que vale son 119k no hay problema si lo sobrepasas pasan tendríamos que editar esta imagen con gizmo con cualquier otro y volver a grabar para que disminuyera el tamaño tiene que estar en png lo metemos y una vez que lo hayamos metido congratulations you now have one sticker in your pack vale ya tenemos en nuestro pack llamado prueba un sticker que es diablo y ahora vamos a publicarlo barra publish bueno y una vez que tenemos eso ya lo tenemos publicado ahora nos venimos aquí nos vamos a stickers aquí están los usados con frecuencia pero hemos de irnos abajo del todo estos son algunos que he robado de otros por llamarlo de alguna manera y aquí nos debería aparecer nuestro nuevo pack prueba si no nos aparece problema que tenemos entonces no sé cómo hacerlo ahora vale el problema de que no aparezca aún es que aquí me dice falta de no leer que hemos de añadir un pequeño nombre al sticker para que la gente pueda encontrarlo entonces ponemos diablo vale ya está cogido pues diablo diablísimo podemos poner vale y una vez que tenemos eso ya ha sido publicado aquí está el link para diablísimo si le damos si le damos como vemos tenemos un sticker y podemos bueno añadirlo vale prueba ya está entonces ahora nos venimos aquí a stickers nos bajamos abajo buscamos prueba y en prueba ya tenemos nuestro nuevo sticker para poder ponérselo a quien queramos y así lo podemos hacer con todo lo que queramos utilizando blender espero que os haya gustado este truco viene de un mini reto que se estuvo haciendo en el telegram de blender latino y bueno y a partir de ahí vengo yo a enseñaroslo para que no se pierda este conocimiento adquirido en las breves charlas que tenemos allí un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!